Ahora estás en mi hogar Alex, me instalé cerca de la base de Van Gogh para tenerlos vigilados, los amigos cerca, pero el enemigo aún más. Ok hermanitos pues, tercera parte, tercera parte de Mother Warfare mis hermanos, espero que les guste de verdad, no olviden dejar su like, suscríbanse y vamos a poner atención. ¿Qué tengo que hacer? Los rusos solo entienden de violencia, así que les hablo en su idioma. Barcov tiene su fuerza aérea, y nosotros también. Aviones RC cargados con C-4. Bien, lanza el segundo después de que entremos. ¿Listos hermanos? Sí comandante, a volar. Vuela e impacta contra sus helicópteros Alex. Ok, vamos a utilizar un avión, un avión remoto. Lo tengo. Abajo, la base aérea está al frente. Uf, estoy un poco perdido, no sé qué se voy a hacer, bueno. Vista en la mira, impacta con los helicópteros. Ok, hay que impactar con el helicóptero. Para que impactar, chicos. Lo que vimos en el blackboard, hermanos. Un vuelo, hermanos. Vamos para allá. El perímetro de la base aérea está al frente. El segundo equipo nos cubrirá con el cañón. Echo 3-1 a Watcher. Las fuerzas locales avanzan hacia la base aérea de Barcov. Solicito apoyo aéreo. Recibido, 3-1. Preparo un ataque contra un avión artillado sin marcar cerca de ti. Espera. Esperen aquí, esperen aquí. Entendido. Repárense. Atacaremos su blindaje, tomaremos sus armas y su campo aéreo. Sí, Karim. Primos, luchamos para liberar Urzikistán y recuperar nuestro país. Por Urzikistán. ¡Por Urzikistán! ¡Pueren al cañón! Madre mía, Willy. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bah, no fui yo, eh! ¡Oh, coño, mi piro! ¡Uh, se armó la gordo, hermano! ¡Se armó la gordo, hermano! ¡Uy, no voy a tocar la diferencia entre aviados y enemigos! ¡Uy, qué diferencia, qué diferencia! ¡Ale, a la derecha! ¡Ale, a la derecha! ¡Ale, a la derecha! ¡Ale, a la derecha! ¡Dierma! ¡Perdimos a uno de los nuestros! ¡Fueganse! ¡Vamos! ¡Delicante a los enemigos! ¡El aire! ¡Listo! Alex, los perones están listos Derriba a los helicópteros Alex, los perones están listos Derriba a los helicópteros El helicóptero Ok, pues vamos Sal, helicóptero Mierda Buah, no sé qué ha pasado, güey ¿Es el enemigo este? Creo que sí, ¿no? Alex, los perones están listos ¡Espíjate! 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 Uy la granada, y la granada Ok, los aviones están listos, y pique a los T ¿Pero dónde tengo que impactar con los aviones? Ok, aquí Ok, hay que matar a la people o a la infantería Alex, más aviones están listos para partir ¡Aviones en el aire, Alex! ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Güey, ¿quién ubico? A ver, tengo que ir ¡Perdimos a uno de los nuestros! ¡Alex, los aviones están listos! ¡Lanzando Molotov! ¡Guerlan! ¡Perdimos a uno de los nuestros! ¡Lanzando Molotov! ¡Guerlan! ¡Perdimos a uno de los nuestros! ¡Vamos! ¡Guerlan Molotov! ¡Encuentranㅋㅋ ¡ Tenemos refuerzos! ¡Lanzando Molotov! ¡Lanzando Molotov! ¡Muer Eltern! Guret! ¡Conecto! No queda así, no queda así. ¡Alec! ¡Necesito que me cubran! ¡Cuál impacto, Alec! ¡Cuál impacto! ¡Alec! ¡La armería está en el edificio rojo! Ok, ok, perfecto. A pesar de todo, creo que estamos avanzando por fin, hermanos. ¡Alec! ¡A la armería! ¡Edificio rojo! Primera armería despejada. Bien hecho. Reagrupémonos afuera. La pista está tras la puerta. ¡Todos a ella! Un escar. ¡No se abre! ¡Carajo! Tenemos que pasar. Es el único camino a la pista. Ya sé qué hacer. Voy a derribarla. 3-1-A-Water. Vamos hacia la pista. ¿Dónde está el apoyo aéreo? Me encontré. ¡Alec! 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 ¡ ¡Vamos! ¡No! ¡No voy a este man! Bueno, pues hay que ir avanzando. ¡Conmigo! ¡Presionando hacia la pista! ¡La pista está en el aire! ¡Vamos! 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 Aquí ve un cabrón! ¡Oh! Me van a matar, me van a matar, todo por Rambo Y es que no les quiero matar a mi compañero ¿Dónde está la última armería? Estos malos Está lejos la armería Está lejos la armería, está muy lejos ¿Qué van a matar, güey? Uy, hoy estoy herido, voy a morir, cabrón La granada me hace mierda Sí No quedan más aviones ¿Dónde está la última armería? En este hangar, al otro lado de la pista Nos volvamos la base nuestra Entendido Está difícil, eh, tomarla Va a estar complicadito, hermano Voy a pasar para acá, a ver Tome su arma Tome su armería Tome su arma Juan ¡Vamos, comandos! Gas Sport Tome su arma ¡Mierda! ¡Voy, Natorre! ¡Mierda! ¡Voy, Natorre! ¡Solta no te ocupa este camión! ¡Matados! ¡Así del Sur! ¡Fuego! ¡Sando! ¡Sando! ¡Uy! ¡La granada! Uff... me metí hasta la cocina, cabrón... Oh mierda, mierda, mierda ¡Esto es todo! ¡Esto es en el agar! Con casi inmunición ¡Quedan algunos infelices dentro! ¡Los oigo! ¡Alex, abre la puerta! ¡Cúbranlo! ¡Está cerrada! ¡Año la escutilla arriba! ¡Alex, ayúdame! ¡Vamos, hermana! ¡Ven! ¡Alex, salta! ¡Aquí! ¡Aquí, Alex! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bajamos! ¡Despeja la armería, Alex! ¡Última armería asegurada! ¡Qué mierda! ¡Qué cabrones, eh! Mejor me voy a llevar esta, cabrón ¡Hacía huevo, güey! ¡Ah, qué bien, güey! ¡Mira nomás esta madre! ¡Está durísima! ¡Quiere todo, eh! ¡Alex! ¡Te necesitamos aquí, ahora! ¡La pelea aún no termina! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Me está rabasteciendo, cabrones, hombre! ¡Me van a corralar! ¡Sanción pretíntica o cobones! ¡Aquí, no! ¡Sí, hermana! ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí, cabrón! ¡Eco 3-1, Viper 1-1 acercándose! ¡Listo para atacar! ¿Cuál es tu posición? ¡Viper aquí, 3-1! ¡Uy! ¡Casi nos matan! ¡Aliados en el hangar! ¡Para las copas de la tonta! ¡Puedes atacar! ¡Casi 2-3-1, Viper en camino! ¡Sacimos en la mira! ¡Esperando para acabar! ¡Arma, arma, arma! ¡Está acabado! ¡Ese es el enemigo vacío! ¡Está C-2, ese blindado enemigo! ¡Ese es el enemigo! ¡Ese es el enemigo! ¡Listar lo enemigo! ¡A la vista! ¡Listar lo enemigo! ¡Ahora a seguirlo muy bien! Hay un tipo que nos apunta con un RPG, para retirar. Seguro sintió eso. Confirmación confirmada. Se retiran. Podemos ir tras ellos o dejarlos. ¿Dónde están? ¿Dónde se retiran? No los veo. ¿Dónde están? Objetivos destruidos. La pista no tiene enemigos. Cambio. Recibido, Viper 1-1. Aprecia el calor. No desaparece. Cadera protección 3-1. Echo fuera. Así que matan rusos. Solo a los malos. ¡Qué bien con el helicóptero ahí! Sí. Conseguimos tiempo. Pero Varkov contraatacará. Nosotros también. Alex y las fuerzas de la comandante Karim destruyeron la base de operaciones del general Varkov, limitando la capacidad aérea rusa en Varkov. Hay que actuar rápido. Sargento Garrick, gracias a tu información, rastreamos a la célula de Alcatala, autor del ataque a Piccadilly en un edificio al norte de Londres. Tres equipos del SAS entrarán por información. Si el lobo tiene en sus manos el gas robado en Urzikistán, debemos hallarlo. Atención. Podría haber civiles en el objetivo. Cuidado al disparar. No quiero matar civiles, hermanos. No más. Ya maté algunos en la misión pasada. Objetivos listos, muchachos. Empecemos. . . . . Bravo 6, por el patio trasero Bravo 6, aquí alza 2 Voy a entrar al Callejón Oeste Entendido 2, adelante Entrando todos, que bien, que bien Por la ventana Bravo 6, voy a entrar ¿Dónde va la tetera? Silencio Estamos trabajando con un grupo ultranacionalista Realizarán operaciones en oriente tras los ataques Confía en el lobo Pero esta operación fracasó, así que ahora sí Líquidalos, acábalos Asegurado Voy a entrar por la puerta principal Sí, disparar Cabrón Piso nocturna Oh yeah, se ve super pro este pedo Bravo 6, vamos al primer piso Objetivo abatido Blancos detrás de la puerta ¡Puesta! ¡Disparen! ¡Acomanday, por favor! ¡Acomanday, no! ¡No te jajas de tupir! Los blancos abatidos Recibido. Asegúrate de despejar este piso. Vieja loca. Calma, calma, hermano. Asegúrate de despejar este piso. Primer piso asegurado. Conmigo. Qué buenos trajes tácticos. Vamos hacia el segundo piso. ¿Qué va a pasar, hermanos? Avancen. De atrás de la puerta. Entra ahí, Garwick. ¿Qué haces? Uuuh, de atrás. Ay, no. Otra vez. La cegadora, esa fue mala mía. Y yo, mala mía, mala mía, hermano. ¡Detrás de la puerta! ¡Tres, coño, aquí arriba! ¡Espera! Uy, casi vuelve a matarse, cabrón. Despeja las habitaciones. Si me permites, gracias. Piso asegurado. Todos a las escaleras. Aguanta. Vamos, Argento. Bravo 6, voy a tomar el tercer piso. ¡Vamos! Sí, ya sé, ya sé, ya sé que tenemos ahí civiles. ¡Civillian! ¡Ahora! ¡No! ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¡No, no! ¡Mi bebé! ¡No te muevas! ¡Sí, vénselo! ¡Cóllene, ese niño! ¡Calla al niño! ¡Asegura el piso! ¡No! ¡Nunca vi! ¡Me cago! Va de nuevo, hermano Es abajo de la pinche cama Como el coco, cabrón ¡Asegurado! Último piso, adelante ¡No mames, cabrón! Ábre la pin, porque todo yo, cabrones ¡Aseguremos el último piso! ¡Ah! Aquí yo voy adelante Ok Eso me gusta Cerrada ¡Captúrenos con vida! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡No disparen, por favor! ¡Iban a matarme! ¡No te muevas! ¡Me cerraron aquí! ¡Acábala! ¡Dije alto! ¡Despejado! Atención, edificio asegurado Comienza en el barrido Recibido, jefe Entendido Registre el lugar A ver qué encuentras ¡Con sargento! ¡Oh, carajo! Buscaba un puto detonador Menos mal que le eliminamos ¿Hicimos lo correcto, señor? Puedes apostar Tenemos la ubicación del lobo El ático de la casa de Alcatala Era una mina de oro Parece que encontramos al lobo Las comunicaciones se rastrearon Hasta el hospital de Ramasa En Utsikistán Donde se cree que está oculto El líder de Alcatala Las fuerzas de Farrah Buscarán actividad terrorista En el hospital Mientras una fuerza terrestre De Marín Se moviliza hacia el complejo Echo 3-1 Capturará al lobo Para interrogarlo Sobre el gas ruso robado Mis soldados confirman el asedio al hospital Alcatala usa civiles como escudos humanos Protegen a alguien O algo Cuanto más sepamos Todo despejado Es mi mejor francotirador Confía en él Y en mis soldados Los Marines quieren su venganza Ellos dirigen este Te dije que te ayudaríamos Y cumplirás tu palabra Cumplir mi palabra A los invasores de mi país No les importa la vida humana El gas mata todo Hasta la comida de los jardines Al usar estas tácticas Eres mi enemigo ¿Sin excepciones? Cero Alcatala le dio a mi pueblo Mala fama Y estamos pagando Por sus crímenes Quiero que castiguen al lobo Te aseguro que estarás De la embajada Para la entrega a Price ¿Y tú? ¿A dónde irás cuando esto acaba? Qué emocionante misión Acabamos de hacer ¿A dónde me envíen? ¿Puedes elegir? No exactamente Descansa Mañana es un gran día ¿Y tú y tus hombres? Estaremos hasta el amanecer Yo cubriré esta esquina Ahí salieron chispetas Hermanos Bien hermanito Muy bien Muy bien Esto sigue al parecer Esto sigue Continúa Nada Pues nada Esto continúa ¿Cuál está el final del camino? A medio kilómetro Iré atrás con los marines Echo 3-1 Sargento Griggs El mismo Dime Alex No lugareños aquí No es mi decisión ¿Eres Karim? La misma Buen trabajo con los rusos Pues muchas gracias Buena suerte Luz you fuck A nariz Vamos Alex Dimon 2 Es hora de armar río Bueno pues Vamos a desmadre Verán que aquí hay muchos objetivos Cuidado con las ventanas Vamos al desmadre Aquí los buenos tienen pinta de malos Es una mierda Sigue el blindado y no te alejes Viper 3-5 Viper ¿Cuál es tu posición? Viper se dirige al norte Al punto de control Omaha 1-2 Recibido De una encendida Vamos Eso es No hay trampas en el rincón Sargento Culminas 3-1 Hay que avanzar hacia el hospital Vamos a deshacernos ya Hay que avanzar hacia el hospital ¿Qué es esto? Desactivo Mimo Cinta culpada Avance Sigue el blindado Y no hay que avanzar Vamos 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 No ha tropeído este o me ha tropeído Hijo de puta Explosivo Explosivo Libre ¡Hombre herido! ¡Altrañadora a las 12! ¡Delicto azul! ¡Segundo pico! ¡Avanza! ¡Lancen humo y flanquen! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Pero lo tienen ahí! ¡Pero lo tienen ahí! ¡Petejo! ¡Mantenlo! ¡Petejo! ¡Hombre herido! ¡Vehículo enemigo! ¡Acercándose! Sí, 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 pero no me ayudan. ¿Fui yo? ¿Lo maté yo? Uy, 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 uy. Uy, ¿a dónde, eh? ¡Ay, creo que me aturdé mis hombres! ¡Esto puede ser! ¡Vamos abast wantlada! ¡Esta empiezo, Colet! ¡Vamos! 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 ¡Está muy lejos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué desmadre, qué desmadre, no puede ser A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver No se me atraviesen porque me van a tocar No, aquí, ahí Desarma las tres unidades, comemos Sí, pendejo, pero ¿cómo? Trampas en la escalera, con cuidado 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 Despejado Voy hacia el segundo peso Recibido, todos los equipos reúnanse con el convoy Nos agrupamos en el hospital para encontrar al famoso globo No, fuck No, fuck Vamos, vamos hermanos Vía libre para avanzar Vamos No, vamos No, mate, gracias a Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo unos cachitos! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡Sigue avanzando! ¡Muévanse, muévanse! ¡Entendido! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Tengo un objetivo! ¡Muévanse, muévanse! ¡Un amigo! ¡Aquí, muévanse! ¡Voy a ganar a perros! ¡Mato a todos! ¡Voy a ganar a perros! ¡Voy a ganar a perros! ¡Oye, cúbreme! ¡Pues no te pasas! ¿Quién te dijo que te pasas? ¡Un amigo cerca de la colina! ¡Un amigo cerca de la colina! ¡Necesito que me cubran! ¡Buen! ¡No viene nadie a cubrirme! ¡No viene nadie a cubrirme! ¡Voy a ganar a perros! ¡Andando! ¡Entendido! ¡Todas las unidades! ¡Vestíbulo seguro! ¡El lobo no está! ¡Nos dimos siguen de casa! ¡Capturemos al hijo de puta! ¡Adelante! ¡Siempre que sea con vida, 3-1-2! ¿Quién tiene que abrir la puerta? ¡Adivinen quién! ¡Oh, dios mero, cabrón! ¡Adelante! ¡Cuidado de disparar! ¡Cuidado de disparar! ¡Cuidado de disparar! ¡Cuidado de disparar! ¡Carajo! ¿Qué debemos disparar? ¡Cuidado de disparar! ¡No se alejen! Ten... ¡Oh, no sé! ¡No sé! ¡Andando! ¡Entendido! ¡Bueno, pues, ni modo! ¡Dale! ¡Ese daño colateral! ¡Ese daño colateral! ¡Api! ¡Api! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¿No! Uh, la pinche granada, baby Uh, fuck, 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 fuck Que me matan, me van a matar mucho Siga avanzando Uy, 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 uy Me quedo sin balas, hermanos, déme balas Cambiando, pergadores Bueno, estoy sin balas Puerta, puerta Tengo un objetivo Escaleras A todas las unidades Los Demon van al primer piso No hay rastro del lobo Intentan mantenernos alejados de algo Eso no cabe duda Este lugar es una puta morgue Podría ser una emboscada Mejor revísenlos A todos Estás al frente de esto, 3-1 Limón 3 Aquí, 1-2 ¿Cuál es su situación? Cuéntenme las manos ¿Qué te sientes, carajo? ¡Arma! ¡Cantillero! ¡Despejado! 1-2 a todo, Demon 3 ¿Me reciben? Demon 3, no responde, sargento ¡Mierda! ¡Encuéntrenlos! ¡Ateruscos! ¡Mierda! ¡Este desgraciado está bien escondido! ¡Ametralladora enemiga recargando! ¡Muévanse y muévanse! ¡Acorten la distancia! ¡Atención! ¡Atención! ¡Adelante! ¡La tengo! ¡Atención! 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 ¡Nuestra posición! ¡Tengo un objetivo! ¡Suscríbete! 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 ¡No pueden salvarte! ¡Te enviaron a matarme! ¡Pero tú morirás por culpa de los continuos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Puerta al frente! ¡Krix, vamos a entrar! ¡Espera! ¡Alto! Ahí está, bien, bien, a la primera A este animal con vida Alex, no le dispares, solo derríbalo ¿Qué esperas 3-1? ¡Demon está en el... ¡Bien para allá! ¡Bien! ¡Bien ahí! Detenemos, hermano, estarás bien ¿Estás bien, Alex? Todo bien, Griggs Omar Suleiman, ahora estás en custodia de esta fuerza de operaciones especiales Haz lo que digo, o eres hombre muerto Sí, carajo Equipos Demon, los Marines están a salvo Tenemos a Lobo Lo trasladaremos a la embajada Muy bien, hermanos, muy bien Pues ahora sí vamos a dejar Vamos a dejar Esta parte aquí, la tercera parte Scrax Ahora sí Se acaba aquí, hermanitos Y continuamos Espero que les haya gustado Dejen su like Recuerden suscribirse al canal Porque eso me ayuda muchísimo Nos vemos en el siguiente Gameplay Dor�s 인 Ur- 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 Ur produção 影片 Vamos a la participated En el segundo link ativás